Estamos con Edgar González que hoy ha hecho un partidazo. Edgar, ¿qué tal? Muy buenas. Trabajo hecho, trabajo hecho y además también venciendo en un campo complicado con un Girona que se jugaba también esa posibilidad de jugar conference, pero el equipo que ha querido conseguirlo y entrar en Europa por la puerta grande, sin depender de otros resultados. Sí, creo que había que cerrarlo, no era matemático y al final en el fútbol no te puedes confiar nunca. Además queríamos ganar, veníamos de un resultado en casa que no nos dejó contentos evidentemente y bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo. En la primera parte igual el gol nos ha venido un buen momento nuestro, pero nosotros hemos seguido, hemos creído en lo que hacíamos y al final creo que hemos hecho un buen partido, un buen planteamiento. Jugamos con un equipo muy difícil que plantea un fútbol muy atractivo, se mueven mucho por dentro, prácticamente están muy bien trabajados y no es fácil ganar aquí, creo que hay que valorarlo, hay que valorar que este equipo otro año más cumple su objetivo, tres años en Europa que no se había hecho nunca, creo que estamos muy orgullosos de ello y seguro que la fin de mañana. El mérito tan importante que tiene el Betis, también viendo lo que ha sucedido en la jornada, vemos lo complicado que es ganar cada partido y el Betis que es sexto de nuevo, tercera temporada, primera vez en la historia que lo hace el Betis y lo hace con este grupo que lleva junto tres años. Sí, creo que al final viene de lejos, viene de hace un tiempo, el primer año con la clasificación en Europa, el segundo la Copa y Europa, este año otra vez en Europa, creo que la afición se ve reflejada en nosotros, nosotros siempre mejor o peor, intentamos hacer un fútbol atractivo, intentamos ganar siempre, ha sido un año difícil también, con dificultades, con jugadores no inscritos, con muchas lesiones de gente importante, creo que al final se demuestra que tenemos un bloque muy competitivo, que lucha por lo que quiere y que lo consigue sobre todo. Lo tuyo es defender, has hecho un muy buen partido, Girona Casino nos ha creado ocasiones, pero también en ataque has estado a puntito de hacer un gol que se te resiste. Sí, 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 tengo ganas de meter el primero en Liga, no ha podido ser, he tenido un par de ocasiones, sobre todo la segunda era muy clara, pero bueno, al final seguiré insistiendo e intentándolo, ya espero que llegue algún día. Bueno, Edgar, ya cerrar la temporada como se merece en el Villamarín frente al Valencia y también nos queda el partido de homenaje a Joaquín, pero ya va uno con el trabajo ya completado. Sí, al final, bueno, queremos cerrarlo bien, que va un partido, no hay que salir relajados, creo que hay que seguir siendo competitivos, jugamos en casa, despedir la temporada delante de la afición, que también es bonito, el último partido de Joaquín en la Liga, bueno, creo que hay muchos alicientes para ese partido, hay que tomárnoslo también como un partido para disfrutarlo con nuestra afición, y disfrutar y celebrar un poco lo que hemos conseguido este año, siendo competitivos, y bueno, cerrar este año, que ha sido muy positivo para nosotros.